¡Hola, dos, tres por mí y por todos mis amiguitos que llegó la hora del mejor programa de la televisión! ¡El show de Lagrimita y Costel! ¿Quién viene contigo? Mi papá. ¡Señor! ¡Hola! ¿Cómo está, Juan? Bien, 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 bien. ¿Qué le tiene que decir aquí a su hija? Que le eche muchas ganas y que se diviertan, va a tocar. ¿Qué me está mirando? Este es un incendio. ¿Qué me está quemando? ¿Qué me estoy muriendo? ¿Qué me está mirando? Voy a decir que te quiero. Suavecito, suavecito. Porque si no estás me muero. Suavecito, suavecito. Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto. Sin ti y tú estás imaginando. ¿Qué paso? Mis noches en vela muriendo por ti. No me salgo de la y a gustarla. Si la yo me trae más ganas de robármela en fin de semana. No andran con amigas, su hermana, su prima, su mamá y su tía. Oye, mami, vuélveme loca, arruñame en mi espalda y guéname la boca. Rabiosa, 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 rabiosa. Oye, ve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres, voy por ti, que vive el amor. Las chamaquitas no pueden dudar Porque a los quince se están envejeciendo Desde los diez se empiezan a soñar Con cualquier cuate que sea su vecino Soy del Várez Cuba Soy triste al evento Yo soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Mi México querido Que linda es mi bandera Que el turco de la mansión Le parto al corazón Viva México Viva América Viva Un suelo bendito de Dios Que no te acuerdas De aquellas felices tardes ¿Le gusta más el fútbol o la canción? La canción Este va a ser una estrellota Muy bien, Antonio Tengo unos zapatos viejos Y no los quiero tirar Aunque tengan agujeros Los ojos de verdad Esa es mi historia Ven en la zapatos viejos Yo quiero buscar ¿Dónde están las pilas? No, no, no Como decimos aquí en Estados Unidos Oh my God, you're so cute Ustedes no la saben Por eso yo me voy ¡Ey! 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 ¡Ey!